Entre el 9 y 10 de agosto, la Cruz Roja Nacional brindó 520 atenciones en las fiestas realizadas en honor a Santo Domingo. Desarrollamos en todo este mes de agosto nuestro plan operativo denominado Fiestas Patronales de Santo Domingo, el cual consistió en asistir a la población ante cualquier emergencia o incidencia en la atención prehospitalaria. El día 9 estuvimos presentes en lo que fue el Palo Lucio con dos unidades y personal técnico en emergencias médicas y este día dimos continuidad a nuestro servicio para el cual se desplazaron 120 efectivos entre voluntarios y personal de la Dirección de Socorro, el cual brindaron asistencia a todo el recorrido de Santo Domingo hasta su dejada a la Iglesia de la Sierrita, que lleva el mismo nombre, pues Santo Domingo. Durante este servicio, primeramente quiero aprovechar para agradecer el trabajo que realizaron todo el personal operativo, los voluntarios y voluntarias, el personal administrativo, nuestro comité ejecutivo que estuvo encabezando esta operación y realizamos un total de 520 atenciones. Entre estas, resaltamos las 81 atenciones prehospitalarias, 405 servicios de labor preventiva, realizamos la atención de dos niños extraviados, los cuales fueron entregados a sus familiares, también una intoxicación alcohólica y dos quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Cabe resaltar también que no descuidamos lo que fue el servicio ordinario de atención prehospitalaria, sino que más bien reforzamos los dos puestos de socorro que tenemos ubicados aquí en Reparto Belmonte y el otro en Don Bosco. Lisette Guido, del Área de Comunicación de la Cruz Roja, dijo que en comparación con el año pasado, las atenciones aumentaron grandemente. Con el año 2022, que realizamos apenas 254 atenciones, este año realizamos 1.101 atenciones, ya incluyendo el servicio del 31 de julio y 1 de agosto, y los dos días, 9 y 10 de agosto, realizamos 1.101 servicios, lo que quiere decir que este año realizamos 847 servicios más que el año pasado. Esto debido a que este año hubo una mayor afluencia de la población en esta festividad, en comparación al año pasado, que estábamos todavía en el contexto de la pandemia, que había mucho temor todavía en la población, ¿verdad? Y las medidas que se estaban llevando a cabo en ese momento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Dolor sanó.